Están llegando a la cueva de los tigres pues estén dentro para darle continuidad al partido Cuatro malas de manera consecutiva para Bonifacio, así que no puso ningún strike en esta primera ocasión el debutante Solana y va caminando para primera al Boni Un picheo que esté en la zona y a eso me refiero cuando hablo de peligro Mauricio está sacando el batazo de levado profundo que está buscando atrás el patrullero derecho, no puede La pelota contra la pared, está ya la corta Liberato, viene el disparo rápido al cuadro, está mandando para la goma A Bonifacio va el disparo, llegó muy alto Doble remolcador de Ronnie Mauricio Doble empanesco Siete entradas, tres hits, cuatro boletos, siete ponches, un juego que estuvo descontrolado, ganó ese partido Su único en el 2022-2023 Bueno, el batazo de línea de Navarro, lo quemó Hitman Reserva Una y una el conteo, listo otra vez César Valdés La línea de Urrutia, por poco le arranca la cabeza aquí Hitman Reserva, es el banco de todos Todos los dominicanos Listo otra vez Valdés La línea, perdió la pelota ya en segunda base pero le quedó cerca, votó la bola Votó la pelota, viene el disparo, votó la bola Votó la pelota y va a anotar la segunda para los siguientes Y entonces regresaba la gamborra hacia atrás Dos y dos, acuteo, listo de nuevo, el picheo Swank, cantando el tercero Se quedó parado allí Se que viene Wester Rivas, el catcher de los cigates Bueno, batazo de línea de Rivas, allá la busca el patrullero, uy La tomó de casualidad la pelota ya, Luis Barrera El sol, la difícil ahí Bueno que entonces tiene los lentes ahí Se lo puso ahora Se lo va a poner, no, no, lo dejó arriba El picheo rompiente, es un hombre que depende de la zona Y ese es el estilo de los mexicanos Batazo de línea de Alcántara Hitman Reserva, es el banco de todos Todos los dominicanos La invitación para el clásico con su país Jorge Alfaro Tito Polo Que se está recuperando por segunda vez Swing buscando y nada Lo amarró, lo acostó, lo remedió, lo desarmó Se lo llevó Y batea 2.94 aquí Acaba de subir un poco más ese promedio con su imparable de hoy Swing buscando y nada Se lo llevó Es ponchado Navarro Secuto, out de la entrada Ganomen Rojas Quedó con dos luego de un par de errores Delice Picheo Se llena aquí Los movimientos en el bullpen look Si, por la presencia de todos esos ambidestros Pero si el partido está delante Es muy probable que tú sigas viendo los derechos Orifacio está sacando un patasso profundo que está buscando atrás Están los pegaros y metió en la pista Ante seguridad Y nada Perdí la conexión con ella Tan lejos que ya no la veo Con un error enorme de Orifacio El segundo que le conecta a los siguientes Siete por dos está el juego mis amigos Primero el boleto descontrolado contra Sergio Alcártara que fue paciente Y entonces aquí Emilio le conecta al tercer horror de su carrera En Grand Robin El segundo de este mismo año O sea que no le ha ido bien Ahora tiene de 19-2 Y se ha ponchado dos veces en este partido Bueno, Peguera está sacando un patasso profundo Que va buscando atrás El patrullero derecho sigue atrás Se metió en la pista Ante seguridad Perdí la conexión con ella Tan lejos que ya no la veo Es el primero de los cuadrangulares en el Grand Robin Que conecta el bombartero del Jaya Del Palco Lidón durante el Grand Robin Preparado Valdés frente a Liberato El picheo la línea que va a dejar Le metió el guante Valdés Pero llegó un poquito tarde Hitman reserva Que permite Aquí tenía evidencia suficiente Como dice la regla Se fue Eric Bueno, ahí va el disparo a segunda Llegó tardísimo Robo de base para González Ya en la baja del quinto Listo Valdés Batazo de línea de Navarro Que viene buscando hacia adelante El patrullero izquierdo de la pelota pica Mandaron a González Y va a notar sin problemas aquí Hitman reserva Compartir ese primer lugar No tiene ningún problema Porque como he mencionado varias veces Necesitan dos para ir a la fin Bueno, el batazo de línea de Avilés La pelota va de Hit al jardín derecho Sí, esa es la recuerdo Bueno, pues ya perdió uno César Sí, ese debe ser el juego Batazo que va de Hit Allá la busca Peguero Va para tercero el corredor de primero Y va a llegar sin problemas Hitman reserva El banco de todos los dominicanos Muy bien ha estado este hombre Él es Laida Listo Valdés Batazo de Osuna a la Colón Hitman reserva El banco de todos Estamos en la parte alta del séptimo ya Un batazo de Alfaro rutinario Que toma el antesalista El disparo largo a primera Y botó la bola De piconazo llegó el disparo de Gutiérrez Cubrió bastante fuerte Alfaro Así que A las 5 porque es día feriado Y Gigante va a celebrar el Día de los Santos Reyes Bueno, el batazo que no puede manejar En esta ocasión Yamaico Navarro El disparo rápido a tercera Pero iba con todo Hasta la tercera base Alfaro Que está jugando una pelota increíble Ya sea como calle el sustituto Y podría hasta recibir la oportunidad Batazo por tercera Bueno para dos A segunda, una Primera Doble play Eric González Los siguientes le van a quedar Dos partidos en el Julián Javier El lunes y el viernes El elevadito de Liberato que busca ¡Ay se le cayó la bola! Se le cayó la pelota Fue muy lejos Alcántara buscar esa pelota Ya antes Uno en la capital Otro aquí El de aquí Con las bases hierbas Y podemos decir La diferencia del juego Batazo Ronaldito Que tiene el lanzador El disparo a primera Boto la bola Le quedó cerca Al inicialista Tiene que buscar rápido Aquí votó la pelota Lube Y llega quieto A primera Bonifacio Con infligible Volvió a los toros Representó a los gigantes En el año del campeonato Incluso Con el batazo de línea De ruta que está buscando Atrás Bonifacio Siga atrás Cerca de la pista De seguridad Perdi la conexión Con ella Tan lejos Que ya no la veo Otro 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 Ha fallado En los primeros 14 turnos En un partido Contra Lissé Y pegó el primer hit Allá en la capital Ya Para Comenzar la segunda manga Adelante Tú puedes tener El mejor relevo del mundo Y si estás perdiendo Ese relevo No vale No te sirve Alto el picheo Cuatro malas Para Mel Rojas Que va caminando Para primera Listo Y no Subir buscando Y nada Lo amarró Ese es otro De las marcas Igual que la de Juan Francisco Va a durar muchos años Para ver Que alguien llegue Y se acerque Listo Asensio El batazo De Tennis No puede Asensio Cuidado La toma Segunda base La bola de Hitman Reservas Ayro Asensio Que permitió Embasar Al primer bateador De Lini Listo Asensio Adentro Se le botó Se le botó La bola Botó La pelota Y se despeja El panorama Del doble play En segunda Está Tennis Suelta Para la goma Subir buscando Y nada Se lo llevó Desponchado Liberato Primero De Lini Dicen los que batean Que normalmente Eso sale Cuando haces Un buen contacto No salir a buscarlo Aquí está Navarro Frente Asensio El batazo De Navarro Le metió El guante Mauricio El disparo Primera Antes Primera Gran juego Han ganado Los tígeres Aquí Cortan Su racha Negativa Contra los Cigantes Logran Ganarle El primer Compromiso En este Round Robin Y que clase De batalla